Soy Mariela Peña Pinto, diputada del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa de El Salvador. En este Día Internacional y Nacional de la Mujer, quiero darles un saludo a todas las mujeres salvadoreñas. Decirles que mi compromiso con todas ustedes es para que tengamos más igualdad y oportunidades en el ámbito de la familia, del trabajo y de todos los ámbitos en los cuales está la mujer salvadoreña. Que Dios me la bendiga y me la guarde para siempre.